¿Y qué? Ya estamos a nivel Ya han vencido al resto La verdad es que es bastante sencillo Está a nivel 46 Y ahora mismo Gohan lo tengo al 57 Así que vamos bastante bien en ese sentido También tengo las 7 bolas de dragón Así que invocaremos a Senron de nuevo Y por allí tenemos además La misión secundaria de Dodoria Así que bueno Tenemos bastantes cosillas para hacer En el día de hoy Lo primero Reventar a estos villanos Y ver quién aparece También podemos ir a por Vegetta Podríamos ir a por Vegetta Radix y Nappa Porque realmente Están a nivel 50 Y bueno Y solo está a 46 Pero Vegetta Nuestro Vegetta está ya al 50 también Y de cuando juegan al 57 Así que creo que podríamos hacerlo Sin muchos problemas Bueno Vamos a reventar a esta gente Esto es un combate fácil Esto Ya lo he hecho Vaya Con anterioridad Así que He ido primero a por el dron de recuperación Que ya sabéis que Es un poco malo esto Y a partir de aquí Pues poco más Reventar a los soldados Y a los drones que quedan Vale Esto lo tenemos hecho ya Queda este Y supongo que va a dar otro más A ver Me ha parecido ver que El dron Vale El dron me habría parecido ver Que le he quedado a poco Vale Y ya está Ni me voy a transformar en Super Saiyan 2 Ni voy a usar Masenka Ni nada No es necesario Vale Y ahora Ahí está Va a aparecer alguien Ginyu Uh Vale Es Ginyu quien aparece Quizá con Zarbon y Dodoria Uh Freezer en segunda forma Y Freezer en tercera forma Vale 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 Ojito a esto Ojito a los villanos que han aparecido aquí Que son gordos A ver Donde han aparecido exactamente Están Justo detrás de mi Están En esta dirección Vale Los veo desde aquí Si más o menos Vale Tenemos a Ginyu Con Giz Y con Barter Tenemos a Freezer en segunda forma Con Kui y Zarbon Y tenemos a Freezer en tercera forma Con Dodoria y Zarbon tras el formado Vale Esos son los tres grupitos Que tenemos ahora mismo Y De los que vamos a pasar Porque están en el nivel 55 De momento Yo no tengo prisa por hacer esto Vale Entonces no No voy a ir a por ellos Lo que vamos a hacer es ir a Por Dodoria Eso si Tenemos una visión secundaria En la que Pues tenemos que vencer a Dodoria Básicamente No sé a quien tendré que llevar Para vencer a Dodoria Pero Pero vamos a ir para allá Es probable que tenga que llevar a Gohan ¿No? O Vegetta quizás Y Zapicolo Para vengarse No, no, no sé No sé la verdad Tío, voy por el agua Por el agua no Tío, me están viendo por el agua Me queréis dejar en paz, tío Esto no es Namek, ¿verdad? Eh, no No es Namek, Dodoria, crack La verdad es que es un poco raro Que Dodoria La hayamos revivido Y haya aparecido aquí No tiene mucho sentido, la verdad Porque está aquí y no es Namek Pues nadie lo sabe Está aquí porque tiene que estar aquí ¿Ya no eres de los malos? Eh, ¿de qué demonios estás hablando? Eh, vale Vale, sí, tengo que ir con Gohan El poder es justicia Está solo Dodoria, eh No lleva soldados de Frieza ni nada Igual aparecen ahora, no sé ¿Quién diablos eres? No voy a perder tiempo con un inútil como tú Bueno, nos conocimos en el planeta Namek Ah, es verdad Entonces no era un super saiyan Eh, ¿qué demonios murmuras entre dientes? Un momento ¿Has dicho Namek? Eres aquel macarrá que me tocó entonces, ¿verdad? Te lo ganaste por lo que le hiciste a la gente de Namek ¿Por qué tengo que escuchar a un meketrefe como tú? He aniquilado planetas enteros con mis propias manos Así que puedo acabar contigo fácilmente Pues te vas a llevar una sorpresa Ahora soy mucho más fuerte Sí, pues a mí me sigues pareciendo un meketrefe Si no me crees, comprueba tu rastreador ¡Ojo! ¿Pero qué? Ya está ¿Ves lo fuerte que soy? Este rastreador debe estar reveriado Es imposible que seas tan fuerte Malita sea, ya me he cansado Voy a pasar directamente a dar palos Bueno, pues Vamos a ver si me das palos o no Dodoria, crack No solo Dodoria Eh Hostias Hostias, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? Demasiado fuerte Prometeme que no volverás a hacer mal Lo prometo A partir de ahora usarás tu poder para hacer el bien Entendido Vale, pues Ya habéis visto que había mucha dificultad en vencer a Dodoria Nivel recomendado 32, ¿sabes? Y estamos a 57 Eh Bueno, pues nada, pues Dodoria que qué Nos llevamos un emblema de alma ¿Dodoria para dónde? Bueno, para entrenamiento Todo puede ir bien Aventura Bueno, no sé Vale Dodoria vencido Y ahora mismo Como objetivos podríamos tener dos O ir a por Vegetta, Radich y Napa Que están en el Dialgizar O Invocar a Shenron Y sacar a 3 más Eh Y vamos a hacer eso Vamos a invocar a Shenron Y vamos a sacar a 3 más, ¿vale? Zarbon La Fuerza Ginju Y Realmente Apule y Kui Son más débiles que todos estos Que Dodoria, que Zarbon, que la Fuerza Ginju y eso Pero No sé Lo voy a sacar así porque vienen en este orden Pero vamos, que Apule y Kui Son mucho más débiles que Que los otros Esto lo podríamos mentir, la verdad Sí, vamos a mentirlo Voy a mentirlo porque esto ya lo hemos visto, ¿vale? Zarbon en la zona de las islas del sureste Islas del sureste Eh La Fuerza Ginju en la zona de las montañas del sureste Y Apule en la zona de llanuras centrales Vale Voy a mentir el vídeo, ¿vale? Que esto ya lo hemos visto Y a ver ¿Ha salido alguna bola por aquí? Eh No Pues no ha salido ninguna bola aquí Vale Vámonos Eh Ah, espérate Que hay una misión secundaria Ah, sí, sí, sí Pues ya está Vamos a ir a por el primero El primero que lo tenemos aquí en esta posición Es por aquí Vale Vale, pues vamos para allá directos Es allí Y no sé No sé quién será Lo veremos ahora A ver si me dejan en paz, tío Es que ni yendo por el agua, tío Me dejan en paz Ojalá un repelente, tío A lo Pokémon, tío Un repelente para Para evitar a los robots estos de mierda, tío Son pesadísimos Y es que no Es que no merece la pena, tío Contras a ellos No merece para nada la pena Me olvidas, por favor Mira, aquí El primero que encontramos es Zarbon Esto no es nomecano Pues no No es nomecano Por favor Por favor Por favor Bueno, bueno Habrá que vencer a los 226 Hola, buenas Quiero vencerte ¿Qué? ¿Qué me ha pasado a ir? Ha golpeado a Vegetta, creo No lo sé Vegetta Ventele a un Final Flash Anda Picole ataque Pero Picole sigue el combo, hombre ¿Me va a atacar el Donde Ataque? Pues Pues el Donde Ataque Va a desaparecer, ¿vale? Venga, hasta luego Vale Eh Ojito Ojito Que se ponen tontos, eh Que se ponen tontos estos Ahora sabe tener un Super Masenko Digo Vamos a quedarte con vida, en serio Hombre, ya Anda Vale, queda uno Venga, mételo a un Final Flash Anda Vale No le ha dado uno Da igual Ya está Gracias ¿Me dejáis en paz ahora? Sí Por favor 25.000 de experiencia Así que eso no es nada, tío Y los Orbe Bueno Tampoco nada de otro mundo Eh, Zarbon ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Ah, me enfrento con Gohan también Oh, vale El poder es bello ¿Se transformará Zarbon? He venido a comprobar que has aprendido la lección Ya veo Así que fuiste tú que me revivió y me trajo a este extraño planeta Pero eres diferente de como te recordaba Espera, ¿sabes quién soy? ¿Me tomas por idiota? El color de tu pelo es distinto, pero eres aquel niño tan pesado de Namek, ¿verdad? Bueno, si me ahorro tiempo, supongo Quiero que me prometas que no vas a volver a causar problemas Me temo que no puedo prometer algo así ¿Qué? Hacer eso no tiene ningún encanto Si de verdad quieres convencerme, hazlo por la fuerza Está bien, allá voy Pues allá que vamos A reventar a Zarbon Que vuelva a estar solo Igual que Dodoria Y que ya hemos visto lo que ha dudado a Dodoria antes Eh, hola Bueno, pues ya está Pues muchas gracias por participar, Zarbon Sí Estos combates los tendría que haber hecho antes, tío Porque ahora mismo ya estáis viendo como reviento Ya veo, pues sí que eres fuerte Te lo ruego Deja de hacer el mal He visto lo que hiciste en Namek Os voy a cometer crueldades terribles Hebron Crío se burla de mí Muy bien, dejar que te demuestre un poder que ni siquiera hay fuerza que yo posee Se va a transformar Parece que mi poder te asusta bastante La verdad es que me asusta más a su aspecto Tere vuelta atrás, estás muerto Vale, pues Segunda ronda Segunda ronda Contra a Zarbon Que sigue estando a 32 Y que me quita uno por golpe Eh, bueno Eh, no he supuesto mucho más este segundo asalto ¿Sigues pensando en causar problemas? No, ya he aprendido la lección ¿Eh? Reconozco tu superioridad ¿El poder es comparable a...? No, puede que incluso superior al del señor Freezer Un poder así no debe malgastarse Puedo enseñarte a usarlo correctamente ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Lo usaremos para dominar toda la galaxia ¿Quieres decir que...? Sí, cambiará de actitud Y tú seguirás haciéndote fuerte Tan fuerte que nadie se atreverá a desafiarnos Además, te ayudará a entrenar cuando quieras ¿Qué? No habrá límites en las hermosas cismas Que las que haceremos juntos Debería dejarla así, sin más La verdad es que parece que ya no puede... Que ya no quiere seguir haciendo el mal Así que no debería preocuparme mucho No, lo que he entendido es que eres superior Y se quieren poner... A tus órdenes, básicamente Bueno, pues ahí está Vencemos a Zarbon Supongo que nos darán el emblema Ahí lo tenemos Y nada Pues emblema de Zarbon Que supongo Tiene toda la pinta de que tendrá un link con Dodoria Vale Pues aquí hemos cumplido ya Vámonos Pues vámonos, vámonos Podríamos ir a por otro Podríamos a... Mira, vamos a ir al escondite de Jancha ¿Vale? Que aquí va a haber otro Ahora mismo no sé quién No sé si era Fuerza Ninja O a Pule Diría que Pule estaba aquí en las llanuras centrales Y después vamos a ir a las llanuras centrales Vencemos a Pule Y nos vamos directamente a enfrentarnos a eso de... A Vegetta A Vegetta, Radich y Nappa Ese trío a nivel 50 que... Que oye, pues puede tener su peligro ¿Por qué no? Vale Pues... Pues bien, mola esto de resucitar a la gente De enfrentarse a ellos Consigues el emblema No está nada mal No está nada mal realmente Mola Mola También estos diálogos que tenemos Contra la Fuerza Ninja ¿Qué? ¿Vegetta? Quizás No sé Solo me cambiaron para enfrentarme a Nappa ¿No? No, para enfrentarme a Radich Fue con Piccolo El resto han sido con Gohan O a lo mejor el resto era de libre elección No lo sé Pero con Gohan me he podido enfrentar a ellos Vale, hay uno ahí arriba Por favor, déjame en paz ¿No nos habíamos muerto? Pues sí, os habíais muerto Pero estáis vivos otra vez Ah, ¿es la Fuerza Ginju? Sin Ginju Ah, claro Joder, claro Es que Ginju no está muerto Es que Ginju es una rana Ginju no está muerto, claro, claro ¿Qué haces? ¿Quién eres? Lucho contra ti en el planeta Namek Reconozco a su voz Eres aquel débil lucho de Namek Espera, un momento Pareces otro ¿Qué vemos que se está pasando? Da igual Tenemos que averiguar Cómo demonios llegamos aquí Sí, parece que tú sabes algo Desembucha Pues... Vale Pues hay que vencer a la Fuerza Ginju Vamos 4 para 1 Vamos 4 para 3 Que buen grupo Creo que sí, ¿eh? Estáis en la Tierra Estáis aquí porque os trajimos de vuelta con las bolas de dragón Ginju se convirtió en rana y se marchó a algún lugar ¿Cómo que el Capitán Ginju es una rana? ¿Le salió mal el cambio de cuerpo o qué? ¿Por qué no resucitasteis? Somos enemigos, ¿recuerdas? Bueno, pensé que quizá cambiaríais y os convertiríais en nuestros aliados ¿Aliados? ¿Qué? ¿Quieres ser de la Fuerza Ginju? No, no me refería a eso Ah, entonces quieres unirte a la Fuerza La Fuerza Ginju es un escuadrón de élite que sigue las órdenes del mismísimo Freezer El Capitán Ginju recibió la orden de seleccionar a los miembros del equipo Guiándose por el equilibrio, eligió a especialistas en combate El Capitán Ginju me eligió a mí como mano derecha Y luego Rekun por su fuerza y a Barter por su velocidad Por último, como guirna del pastel, seleccionó a Gulto Que no es especialmente hábil lutando, pero puede parar el tiempo Había alguien más Bonju, muy inteligente Aquí no se está hablando de Bonju, bro De ese personaje que... Que es nuevo dentro de la historia de Dragon Ball O dentro de la historia del juego, realmente No sé si es canon o eso Claro, sí, la chica que se marchó porque pensaba que nuestra pose de combate era penosa No tenía estilo Pero tú, que nos hayas resucitado para un día a nosotros Se muestra que tienes estilo Cuando me enfrenté a ti eras muy débil Todavía no eres lo bastante fuerte para unirte Pero si no somos cinco para hacer la pose especial de combate Haríamos el ridículo Podría ser un integrante provisional hasta que encontremos al Capitán Buena idea Pero tendrá que pasar alguna prueba para poder unirse Ya está, ponte ahí y haz una pose estilosa que nos dejes asombrados Si lo logras, te admitimos ¿Con la pose estilosa? ¿Qué os parece esta? ¡Horrible! No es suficiente ¿Sabes qué significa estilosa? Debería darte vergüenza ¿Cómo os pasáis? Supongo que tampoco tienes alguna habilidad especial que comprar el tiempo como Gulto Lo siento, no podéis subirte a la fuerza de Inge Vamos, dale otra oportunidad Y si ponemos a prueba su fuerza Lo que quieres es pelear contra él, eh Me has pillado Bueno, pues también lucharé contra él Quiero verte que es capaz Eso no es justo Si vais a luchar contra él, yo también voy Llevo siglos sin pelear en condiciones Eso está mejor Pues vale Tres para uno Vale, Gulto no lucha Está bien, si nos derrotas te dejaremos un hito a nosotros Bueno, hay pocas posibilidades de que eso ocurra Bueno, vamos a verlo Eh, vamos tres contra tres Sí Vale, eh Están a nivel 32 Ya veis que no me quitan absolutamente nada Y que van a caer realmente rápido Vale, pues Solo queda uno Eh, solo queda Giz A ver, podemos hacer el más encoyado Y ya, hasta luego Vale, muy sencillo, ¿no? Muy fácil Se acabó mucho nivel Es lo normal Tienes que estar de broma Su poder es increíble El Capitán Gijos estaría orgulloso De tener un guerrero tan poderoso en la fuerza Es un chico muy fuerte Yo dejaría que se uniera a los otros Sí, vale Tú puedes hacer Sampera Pero si pasas bastante tiempo con nosotros Te ayudaremos a mejorar No sé si es buena idea Hacerme amigo de gente así Pero supongo que voy a mejorar mis poses, ¿eh? Esto de las poses Después lo aplicarán el Gran Saiyaman Quizá en el futuro me sirvan para algo Para el Gran Saiyaman, tío Eso sí que era lamentable Vale Completado la historia Experiencia Medallas Y nos darán el emblema de los cuatro Sí, ¿no? Creo que sí Creo que sí Porque he visto, yo creo, algún link De todos los de la Fuerza Gijos Sí, ahí está Me faltaba el de Gijos Precisamente Que no sé si lo podremos conseguir o no Supongo que sí En algún momento Vale, pues ahí completamos esto Y nos vamos a ir directos Al siguiente y último punto De momento Puedo resucitar ¿Quién me queda por resucitar? Los Cell Jr. Y Cui, creo que es Me queda por resucitar a esos Supongo Que para el próximo episodio O incluso en este Si termino de hacer lo que tengo que hacer ahora Pues pego un corte Cojo las bolas de dragón de nuevo Y voy a por Y resucito a los que faltan Y ya lo completamos en el día de hoy Bien Nos queda un poco secundario realmente De hecho diría que no nos queda nada secundario Vale, al margen de esto que estamos haciendo ahora De resucitar y Y vencer a esta gente Apul Esto va a ser Esto va a ser un paseo Pero bueno Escuchad soldados de Freezer Lo que yo digo a mí se ha entendido Sí señor Podría acostumbrarme a esto Estaba seguro de que había muerto en Namek Pero aquí estoy Menuda suerte No veo a nadie más fuerte que yo Y además parece que en este planeta Se pueden hacer muchas cosas ¿Habría llegado al fin mi momento? Vale, lo primero es lo primero Vamos a conquistar este planeta Manos a la hora Mostrarles a los habitantes de este planeta Quien es el jefe Sí señor No he tenido un paso más ¿Eh? ¿Quién de vos los eres? Me suenan esos uniformes Sois el ejército de Freezer, ¿verdad? ¿Conoces al señor Freezer? Claro que sí Incluso luché contra él ¿Luchaste contra el señor Freezer? Los únicos que fueron tan estúpidos Para hacerlo son un Vegeta Y esos malditos terrícolas Yo soy uno de esos terrícolas ¿Qué? No te pareces a ellos en nada Su cabello era muy distinto al tuyo Distinto a... Ah vale, es que ahora soy un Super Saiyan ¿Super Saiyan? ¿Qué demonios es eso? En mi vida había escuchado lo así Reconozco que me sorprendió Que me decían a ese señor Freezer Pero creo que estamos perdiendo Un tiempo con este tipo Nada se interpone en nuestro camino Sí, ahora que... Llenando lo ha sido de poder Sí, sí, sí Vas a llenar mucho Apule, crack Apule, te has venido arriba Y... Se va a liar ¿Estás loco si crees que voy a dejarte Hacerte las tuyas aquí? Ja, eres un bocazas Soy algo así como el sucesor De Freezer Como emperador del universo Sí, sí, sí Sobre todo tú Eso significa que soy muy Pero muy fuerte Mira, te demostraré lo fuerte que soy Apule Apule, a otra con ese... Con ese cuento ¡Hostias! Hostias, que tiene nivel 56 Apule A ver Que le voy a ganar, ¿no? Pero... Pero que está a nivel 56 Apule ¿Esto de qué? ¿De qué tiene nivel 56 Este? No sé Vale Pues... Un Apule menos Venga, soldados Supercomando de ejército de la fría Venga Vale Vamos a transformarnos No, ¿por qué no? Bueno, realmente no era necesario No, no me he dado un golpe Pero, pero me he visto la transformación Eso, pero se había andado en nada Esto no me han dado nada de experiencia 16.000 Los otros me están mandando más de 100.000 Uff El ejército de Freezer necesitó un líder fuerte Yo quería ser ese líder Debería saber que en realidad no era tan fuerte ¿Eso significa que vas a dejar de hacer maldades? Sí, por supuesto Siento haber sido tan arrogante Muy bien, muchachos Nos vamos Pues venga, a ver si es verdad que te vas Vale Ahí está eso Experiencia Ultra proteína de poder Esto de ultra proteína de poder Esto creo que va todo para la parte de entrenamiento Mira, Puebla me la dan ya de plata Y va para la parte de entrenamiento Vale Bien Pues subimos de nivel Y ahora lo que vamos a hacer es ir directos a por Vegetta Vale Debería curarme Creo que no va a ser necesario Somos a nivel de 58 ¿Vale? No voy a perder tiempo en ir a curarme ¿Vale? A no ser que pille una hoguera de camino Mira Pues hablando de una hoguera de camino Allí hay uno Eh, sí Me enteré muy tarde De que las hogueras están marcadas por el humo Eh, pero bueno Es lo que hay, ¿no? ¿Qué quiero que os diga ya a estas alturas? A ver, aquí está la hoguera La hoguera La hoguera A ver, tío He perdido la hoguera de vista Aquí Vale Vamos a currarnos un segundo Y nos vamos directos para Para enfrentaros a ese A ese trío Al trío de los Saiyan Vale Descansamos Recuperamos Todos contentos Y nos vamos directos para allá Vale Eh Ahí está Vale, déjame que recupero el ki Por el camino A ver ¿Tengo que estar quieto? Sí Vale Y ahora lo tenemos ahí A 400 metros Nos vamos a enfrentar a este trío Eh Y vamos a ver Vamos a ver Yo creo que Yo creo que podemos ganar Está a nivel 50 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Vale, baja bastante rápido, eh Baja bastante rápido A ver, a ver, a ver Me voy a recuperar Vamos a transformarnos Y Eh Recibe bastante rápido, eh No tiene No está mal de vida Pero Pero ya veis que Pilla bastante rápido, eh Vale, vegeta afuera Siguiente Raditz Pues Raditz Hola Raditz ¿Qué tal? Uf, Raditz cae bastante más rápido Nivel 45 Raditz Y nivel 45 no más Vale, pensaba que estaba al 50 más 3 Pero solo estaba al 100 Bueno, pues ya está Eh Más enco Y hasta luego Vale, ha sido bastante sencillo 82.000 de experiencia Vale Nos llevamos orbes Y en principio Hemos acabado con los villanos De esta zona Uh, secretos para el éxito De cocina De no sé qué Vale, vale, vale Hemos recibido buenas recompensas Y ahora sí En principio Parece que hemos acabado con esto Efectivamente Hemos acabado con todos Los villanos de esta zona Vale, ahora mismo Quedan villanos Aquí Que hemos visto que estaban A nivel 55 Creo o algo así Que no estaban a 55 Eh Creo que se les podría hacer frente Estando en 55 Queda Por aquí, vale Estos están a 60 y pico Estos de momento No los vamos a tocar Y yo creo que podríamos Ir a enfrentarnos a estos de aquí Sí Ah, por cierto Claro, las bolas de dragón Como las acabo de Llamar Tengo que esperar ahora Pues venga Vamos a enfrentarnos a los villanos Porque no puedo recoger Las bolas de dragón Claro Creo que tienen que pasar Dos horas de tiempo De vida real Para Para poder buscar otra vez las bolas Pues nada No hay problema No hay problema Nos enfrentamos a estos villanos Que yo creo que vamos a poder Enfrentarnos Además hemos visto en este trío Que El cabecilla El importante Está al 50 Y los otros Están un poco por debajo Así que si estos Están al 55 Los otros también Están un poco por debajo A lo mejor están al 50 Vale Y eso es lo que tenemos Que intentar Aprovechar Eh Vale Podría convertirme En alguna cosa A ver ¿De qué hablas Solón? ¿Me das algo? Eh Vitavidad M Vale Gracias Vale Aquí tenemos los primeros No sé quiénes son Eh Es en esta dirección Vale Vale Es que lo veis ahí Nivel 55 Estamos al 58 realmente Yo creo que podemos Hacer frente sin Sin demasiado problema O al menos Vamos a intentar que Que así sea Hola No sé quién es este Primer grupo Pero Vamos a ir directos Vale Freezer en tercera forma Freezer en tercera forma Zarbon Y Dodoria Vale Pues está el 55 Pues Pues pensaba que iba a estar A menos ¿Qué querés que te diga? Vale Voy a alejarme Vamos a transformarnos Y ojo que me golpea Zarbon Eh Zarbon No sé qué haces No sé qué haces Pero vas a pillar No sé qué haces Pero vas a pillar muchísimo Vale Está ya casi muerto Zarbon lo tenemos ya casi listo No son muy fuertes Estos enemigos Tienen nivel y tal Pero no No cuesta mucho La verdad Vale Nos alejamos un poco Vale Vamos a activar El modo oleada este ¿No? ¿Cómo era? Bueno El modo locura Vamos a activar El modo locura De reventar a tope A ver si Freezer me deja Eh A ver si me deja Andor y hay Freezer Tío Madre mía Como se han puesto en el momento Vale Se va a comer un masen Con toda la cara Uff ¿Qué combo hemos hecho ahí Con Vegetta? Tío No me lo que Golpe mientras estoy Con la galeada Ahí está Mételo en Final Flash Vegetta No Si estos movimientos No lo va a dar ¿Tú qué haces Freezer? ¿Qué haces Freezer? ¿Qué haces? Vale mía Vale Supersallando O sea Un Freezer en tercera forma Te lo fumas Pero que te lo fumas Totalmente Bueno Me ha golpeado Eh Mete un super cañón De hace especial Y mete un Final Flash ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué? Ojo Ojo Me está golpeando a mí No lo sé Estaba cubriéndome Pero no No ha hecho mucho efecto Otra vez tío Es que no me deja Cubrirme Rupturas A buenas horas Le vas a hacer La ruptura Bien Vencemos Bueno Me ha quitado vida El rango no ha sido mejor Ha sido un rango A Pero bueno Hemos cumplido Supongo Vale Vamos a volver a la isla A ver si podemos recuperarnos A ver si podemos recuperarnos A ver si podemos recuperarnos ¿Alguna hoguera por aquí? Por favor Agradecería Alguna hoguera por aquí No hay ninguna hoguera aquí Tío No me lo creo Pues no No hay ninguna hoguera En serio No hay ninguna hoguera Tío Es que ¿Y dónde me recupero yo? Si se puede saber ¿Dónde me recupero? Si se puede saber Pues no me recupero Pues ya está Pues nada Vamos al siguiente combate Ah mira Allí hay una Joder Allí hay una Joder Lo que pasa es que este me acerca Vaya No tengo preferencia Por ninguno Realmente Estos de aquí Descansamos Ahí lo tenemos Y vamos a ir por el siguiente grupo Vale ¿Dónde están estos? A ver A ver Joder Están aquí a la izquierda Vale Ahí los tenemos Pues nada Pues a por estos primero Vamos a ir a por estos QI, Zarbon y Y Freezer ¿No? En segunda forma Creo que son los tres Vale Vamos a reventar a QI El primero Que QI va a ser más débil Pero vamos De lejos Vale Me gusta lo de que los compañeros Se transformen Tío Me gusta bastante Porque Le da Realismo Tío En el Xenover Por ejemplo Los compañeros no se transformaban Que yo recuerdo Hostias Me ha reventado Freezer Me tengo un Final Flash Anda Vale Bien Bien jugado ahí Vegetta Bien jugado Bien jugado Bien jugado Y QI fuera Vale Vamos a transformarnos Hola Zarbon ¿Qué tal? Ven Ven Zarbon Ven Ven que tengo una cosilla Que comentarte Mirad como baja Zarbon Vamos a alejarnos Bien Hola Zarbon Te estás llevando una buena Vegetta Vegetta El pico lo ataca Vegetta Ataca Vale Ojo 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 Que ha golpeado Zarbon Pero Ahí se lo va a llevar Bien Se lo queda Freezer ¿Está haciendo Freezer? Atacarme Vale Me parece correcto Freezer Tranquilo Tenemos el vuelo De Super Dragón Vamos a hacerlo Vale 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 Hemos golpeado ahí Vale Pues Freezer Se está llevando una buena Y vamos a vencer a Freezer Voy a perder el Super Saiyan 2 Ah Ruptura y remate Lo hemos hecho Ruptura y remate Al mismo tiempo Vale Este ha estado mejor Ah mira Ya puedo recoger La bola de dragón Ah pues pensaba que era más tiempo Ah pues Pues nada Pues ahora iremos Vale Tenemos una hoguera ahí Eh Si Vamos a ir allí Vamos a ir allí a esa hoguera Vamos a enfrentarnos al último Y Después de eso pues Ya Acabaremos el episodio de hoy Y para el siguiente Haremos las últimas invocaciones Que faltan Vale Eso si Creo que podemos invocar a dos más El tercer deseo No sé en qué lo gastaré Ya veré Quizá Orbe Z Quizá Quizá No sé Ya veré Mientras está buscando las bolas de dragón A Son Goku se le rompe el radar dragón Va a casa de Buma Para pedirle que lo repare Ella insiste en acompañarlo en la búsqueda Para poder volar con Son Goku Con la nube voladora Bulma inventa un aparato especial La microbanda Que le permite reducir su propio tamaño Utiliza el aparato Viaja metido en el bolsillo Son Goku Ambos subidos a la nube voladora Rumbo a su próxima aventura Pues ahí está Ahí está ese recuerdo Y nos queda Solo Un enfrentamiento más Que va a ser este de aquí Y que lo vamos a hacer Ya de ya Vámonos Directos Y este último Era con Ginju ¿Verdad? Era con Ginju Con Jis ¿Puede ser? ¿Y con Dodoria? No, Dodoria no A Dodoria no se nos hemos enfrentado ya Pues no sé con quién es Hola No sé con quién es Pero me voy a enfrentar a ti Es Ginju Ah, Jis y Bart Vale, vamos a empezar por Bart Por ejemplo Realmente me da igual Vale, vale, vale Ya habéis visto que no ha sido combates muy difíciles Vale, los hemos hecho realmente bien Y nada, pues Os hemos vencido a todos estos villanos Nos hemos llevado bastantes recompensas Esto al final son cosas secundarias Que hemos hecho pues ahora En este intermedio Antes de comenzar con la saga de Bull La saga de Bull va a comenzar en cuanto En cuanto vaya a hablar con Chichi Que es lo único que tenemos que hacer en este momento Misiones secundarias ya como tal Habéis visto que no hay Así que solo nos queda esto Enfrentarnos a los villanos Resucitar a los que faltan Que son pocos Y poco más Oye, Bartel, tío Estás poniendo un poquillo pesado Ya, ya, por favor Gracias Hola, Jis ¿Qué tal? Bueno Pues sí, se ha llevado una buena Bien Bien Hemos estado ahí bien Hemos estado muy bien Pero quizá el Ginju ha llamado a un aliado ¿Cómo? ¿Cómo que ha llamado a un aliado? ¿A quién ha llamado? Voy a matar a Ginju No sé a quién ha llamado Vale, ha golpeado No ha pasado nada Eh, Bulldog Vamos a intentar matar a Ginju rápido Antes de que ya me recruta en mí Porque me estoy viendo venir, oye Hostia, Bulldog Pero Bulldog, tío ¿Pero qué es esto? Bulldog, crack ¿Qué más es esto? Vamos a hacer el vuelo de Superdragón Vale, joa Le hemos metido la ruptura Perfecto Vale Había los Ginju Vale, ya no va a llamar a Repum No sé si tenía la posibilidad de llamar a Repum Supongo que sí Pero Eh, no lo va a hacer No, no, no lo va a hacer porque está muerto Vale, y solo nos queda Bulldog Nah, Bulldog ya está viendo que cae muy rápido Lo único malo es que paraliza Pero Quitando esta paralisis Lo tenemos Lo tenemos todo controladísimo Venga Bulldog, hasta luego Gracias por participar Rango A Bueno No ha sido nuestro mejor combate parece Ah, aparecen nuevos villanos o qué Uh, Freezer a 100% de poder Vale Ese ya entiendo que va a estar a más nivel Y que Lo vamos a dejar para más adelante ¿Verdad? Yo diría que sí A ver, ¿dónde está? Está aquí Eh, está en esa dirección Y está a nivel 65 Solo Freezer, eh Vale, solo Freezer pero está a nivel 65 Bien, pues yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Eh, hemos hecho bastantes cosas secundarias Hemos reventado A bastante gente Tenemos de nuevo Eh, las bolas de dragón Que las conseguiré llevar ahora fuera de cámaras Eh, hemos vencido a los supervillanos Serial Gizar Que eran Megeta, Nappa y Y Raditz Hemos vencido a A Dodoria Hemos vencido a Zarbon A Pule Eh, ¿a quién más? A la fuerza Ginyu también Eh, después de haberlos Resucitado Y poco más Vamos a dejar este episodio por aquí En el siguiente Eh, como dije antes Vamos a Bueno, yo voy a coger la boladora Vamos fuera de cámaras Y pediremos el deseo de resucitar a los que quedan Creo que queda QI Y quedan los Los Cell Junior, ¿vale? Reviviremos a esa gente Y Y haremos sus misiones secundarias Y ya después de eso ya Entraremos De lleno en la saga de Bu Así que seguramente Muy seguramente En el siguiente episodio Entremos ya en la nueva saga Saga de Bu Y saga que es la La última Que tenemos en este Dragon Ball Z Nada más por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós